Veamos si podemos simplificar 6 a la 1 medio multiplicado por la raíz quinta de 6 elevado a la tercera potencia. Ok, ponle pausa al video si quieres y... bueno, puedes intentarlo, pero ok, le voy a poner color a estos exponentes para seguirles el rastro y aquí tenemos el 1 medio en azul, la raíz quinta en rosa y en verde la tercera potencia, muy bien. Ok, entonces una manera de hacer esto es primero pensar en esta raíz quinta, esto... esto es lo mismo que elevar este 6 a la potencia 1 quinto, creo que es un poco más cómodo, entonces pongámoslo de esa forma, 6 a la 1 quinto y esto elevado a la tercera potencia, entonces todo esto elevado a la tercera potencia, ahí claro, también vamos a multiplicar por este 6 a la 1 medio, no... no lo vamos a olvidar, entonces por 6 a la 1 medio, y así queda la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa si elevamos algo a un exponente y a eso lo elevamos a otro exponente? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ya conocemos las propiedades de los exponentes y entonces sabemos que esto es equivalente a elevar esto al producto de estos dos exponentes, así que esto es equivalente a 6... a 6 a la 3 por 1 quinto es igual a 3 quintos, entonces 6 a la 3 quintos... estoy usando los colores... colores correctos, entonces esto ya multiplicado por 6 a la 1 medio... por 6 a la 1 medio... 6 a la 1 medio multiplicado por 6 a la 3 quintos. Y si estás multiplicando esta base a... a este exponente y la misma base a otro exponente... de hecho todos estos... todos estos son iguales, entonces voy a poner aquí que son iguales, así que ok, esto... esto es igual a 6... a 6 elevado a la 1 medio más 3 quintos, porque tienen la misma base, simplemente sumamos los exponentes y ya, así que sumemos. Ok, 1 medio más 3 quintos, encontramos el denominador común, el cual será 10 en este caso, el denominador común será 10, así que esto es igual a 6 elevado a 5 sobre 10 más 6 sobre 10... 5 sobre 10 más 6 sobre 10... y ahora sumamos estas dos fracciones, esto es igual a 6 elevado a 6 elevado a la potencia 11 sobre 10... 6 a la potencia 11 sobre 10. Y como puedes ver, parecía un monstruo al principio, pero no, era... era... era sólo un gatito, ¿cierto? No era tan difícil. Bueno, nos vemos. ¡Gracias!